Hola amores lindos, nuestro cuento de hoy se llama El pañuelo color naranja y es de una escritora argentina llamada Juana Teresita Costas. El pañuelo color naranja. Fina tenía un pañuelo color naranja. Todos los días Fina lavaba su pañuelo con agua y jabón y lo colgaba en la cuerda para que se secara. Un día el viento se levantó muy temprano y cuando el viento se levanta muy temprano tiene tiempo para correr y jugar. El viento vio el pañuelo de Fina colgado en la cuerda, entonces lo descolgó y se lo llevó. El pañuelo en el viento ya no era un pañuelo color naranja, era un pájaro color naranja que volaba y volaba. El pájaro color naranja se posó en la rama de un árbol y empezó a cantar. El pájaro en la rama ya no era un pájaro color naranja, era una naranjita dulce y madura. Entonces Fina vio la naranjita en la rama, se puso a cantar una canción de cuna que su mamá le cantaba cuando era pequeña. Naranjita dulce, mi botón de azar, despierta que es hora de ir a jugar. La naranjita dulce cayó sobre el campo verde. La naranjita en el campo ya no era una naranjita, era una flor color naranja, era la flor del azafrán que crecía como una estrella en el suelo. La flor en el suelo ya no era una flor color naranja, era un pañuelo color naranja. El mismo pañuelo que Fina lavaba todos los días con agua y jabón y colgaba en la cuerda para que se secara. Si encuentras a Fina paseando por el campo, avísale que su pañuelo color naranja ya no lo tiene el viento, está dobladito y planchado adentro de este cuento que yo te he contado. Y color en colorado, este cuento se ha acabado y a mis niños preciosos les ha encantado. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. Y color en colorado, este cuento se ha acabado.